una vez más el podcast para solteros más interesante de todos los tiempos con la compañía del invencible el increíble el oso la voz más profunda más contundente de todo el este bendiciones mío estamos de vuelta con el mejor podcast para jóvenes que hay que existido y que existirá y Jeremy tenemos un tema contundente hoy cuál es el tema de hoy oye tenemos un tema muy fuerte y que va a transformar la vida de muchos de amén está un poquito contundente el tema de hoy vamos a hablar de los bagres cristianos los bagres cristianos y en la iglesia hay bagres ok pero hay que definir bien lo que es un bagre cristiano para que la gente no interprete que uno se está basando como en la apariencia de una persona que pasa que hay mucha gente que piensan que bagre es una gente feo nada más yo entiendo que bagre desde el punto de vista de nosotros una gente que más feo por dentro que por fuera no sé no sé una gente un bagre cristiano tiene que ser una gente que aparte de que principalmente tiene una vida espiritual liosa desordenada desordenada eso para mí un bagre cristiano aunque sea un peluche aunque sea un peluche el peluche peluche real es una combinación de bacanería interior con bacanería exterior yo soy feo y yo soy un peluche si me entiendes es verdad porque tú no puedes diferenciar tú eres feísimo y eres peluche verdad no es verdad es verdad no porque es verdad hay que hacer un giveaway un giveaway un giveaway para llegarme hay que hacer un giveaway para llegarme en este video tienes que etiquetar tres personas giveaway el whatsapp de jeremy tres personas etiqueten lo que vamos a ver vamos a ver quién se gana eso quién se gana eso porque hay muchos felix que nada más le tiran a los hombres que los hombres que esto cómo así cómo así no que los hombres son unos bagres porque no yo entiendo que hay algunos tigres que se pasan o sea los tigres cristianos sí pero hay muchas siervas que son bagres hay siervas de dios que son bagres hay siervas que ven arrebatando qué cómo así arrebatando cómo así explícate explícate arrebatando cómo así arrebatando cómo así explícate cantando la canción y que arrebato arrebato todo lo que es mío amén amén tú sabes el pedacito que no me gusta ajá el que dice hoy me apodero de lo que a mí me pertenece mira mi amor a ti misma que me está escuchando sí el novio de la amiga tuya no era tuya y tú se lo arrebataste eso es una bagre cristiana es una bagre porque la que iban arrebatando porque no no estás respetando los códigos de lealtad de la amistad loco o sea ya inmediatamente una mujer pasó por la vida de un pana cercano ya ya para mí no es una mujer ya ya para mí tiene tiene víveres entonces tiene llame pipiota tiene yuca tiene plátano todos los tipos de víveres es un sancocho tú sabes que que también es un bagre cristiano sea hembra sea hombre sea mujer la persona que le gusta el sonido de una u otra forma yo no confío en mujeres dije que todos los hombres están enamorados de ella y de igual forma no confío en hombres dije que tú ves fulanita te enamoras de mí dije que fulanita me saludó te enamoras fulanita me dio like te enamoras de mí todas las mujeres y todos los hombres están enamorados de esa gente usted es un bagre para mí usted es una persona con baja autoestima que necesita atención usted no está ready para darse un peluche de este nivel amén es un bagre es un bagre el autoestima con la feura eso es algo muy fuerte no porque por ejemplo es que en verdad en verdad nosotros tenemos que tener buen autoestima obligado porque es que Dios Dios no nos dio otra opción Dios no nos dio otra opción tenemos que tener buen autoestima obligado es verdad tenemos que ser graciosos obligados yo no comprendo como un tigre feo está con la cama cada rato es verdad no eso no puede ser usted lo que tiene es que estar con una sonrisa no puede ser y donde 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 las siervas saben que uno mate cuando uno se ríe nada más me llegan esos dientes que guau que linda sonrisa tienes ríete ríete para ver cuál es la risa de nosotros la más linda hay tigres hay tigres que se transforman en el altar cómo así cómo así que se transforman que dan una señal que tienen su agenda abierta que profetizan hablan toda la lengua del mundo porque Feli cuando un tigre está predicando y no leyó la biblia tú te das cuenta claro no no se da cuenta ¿tú sabes por qué? porque dice vamos a dejarlo hasta aquí está leyendo y yo dice vamos a dejarlo hasta aquí o mucho aleluya gloria a Dios mucho aleluya mucho gloria a Dios si eliminan esas palabras ¿qué vamos a hacer? no 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 vamos a decir Cristo es el centro de nosotros de nuestra vida Cristo Cristo es el centro eso es el centro eso es lo muy importante se entiende sin embargo yo he visto predicaciones de gente que nunca mencionan a Jesús pero mencionan al diablo 70 veces entonces si quitamos al diablo vamos a decir que el diablo no existe supongamos que el diablo no existe ¿de qué tú predicas? ¿tú no puedes predicar? si el diablo no existía ¿de qué? es verdad si el diablo no se está levantando si no hay una guerra en los aires si el enemigo no me está haciendo una guerra yo no puedo predicar entonces o sea el diablo es lo que le da sentido a mi vida espiritual o sea que el diablo sabe ¿estás lo que estás diciendo? es una batallita hay que también no verdad yo soy profeta de hacer catapultas pero están orando consigo amén es un bagger cristiano es un bagger cristiano es un bagger cristiano porque en verdad la bacanería de ser de ser un soltero bacano y de ser un soltero codiciado por ejemplo amén amén es que tú tú eres un tigre exclusivo ¿me entiendes? tú eres un tigre exclusivo todo el mundo te quiere no todo el mundo no todo el mundo tiene una foto de los aparatos tuyos en su celular como hay muchos predicadores evangelistas amén ah espérate espérate tú me estás diciendo a mí que hay pila de evangelistas pero que hay evangelistas que eso es están en todos los whatsapp ellos están en todos los whatsapp entonces hay evangelistas hay muchos evangelistas que convencen del pecado como el Espíritu Santo ¿cómo así? ¿cómo así? hablamos de eso porque cuando oye oye escucha esto escucha esto con mucha atención tú sabes que cuando llega una amiga a la iglesia cuando se va a convertir trabajan en tres tres funciones hay uno que llega primero que es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo es el que llega y te convence del pecado ¿me entiendes? entonces hay muchos evangelistas que están convenciendo mucho del pecado hombre es verdad es cierto en el caso de los hombres ¿sabes qué hombre es un bagger cristiano? al hombre que le gustan las mujeres fáciles sí porque es un bagger cristiano escucha esto hay mujeres Feli escucha esto con mucha atención hay mujeres que son con el apocalipsis ¿cómo así? como apocalipsis tú lo encuentras rápido el hueso ay pifa sí tú lo encuentras rápido ay mi madre tú no tienes que hacer así en la iglesia y ya sí, sí pero hay hombres sorprecha para mí que es una característica también de un bagger cristiano una gente que está en todo y con todo el mundo en todo los eventos y andando con todo el mundo y fotos con todo el mundo peor que reconocido así que hay un locondi que es reconocido cristiano por ahí que está en todos lados que ese no está en ningún lado porque ese nunca lo hemos visto es lo que está en Instagram hablando disparate amén ese no está ese no está en ningún lado ese no existe pero en esencia bro en esencia una persona para mí la belleza de una persona está literalmente para mí o sea tú me dices a mí qué es una persona bella cómo yo sé que una persona es bella para mí yo encuentro la belleza de una persona cuando yo veo a esa persona tratando a los demás ahí es que yo digo esta persona verdaderamente es una persona hermosa como trata y más como trata a aquellos de los cuales él no necesita nada ¿me entiendes? o ella no necesita nada ¿tú entiendes? o sea para mí ahí es que está la esencia de la belleza más allá de de lo monetario aunque todo es un complemento de un peluche por ejemplo una mujer peluche Jeremy una mujer peluche nunca te mandará este mensaje por whatsapp ¿cuál? transfiéreme dos mil para hacerme las uñas ¡híjale! ¿sí? nunca pero nunca una mujer peluche le va a dar hasta cosita entonces tú le dices que no hice quilla y se siente mal y dice tú no eres un verdadero hombre tú no tú no conoces los códigos pero entonces ella te dice que es independiente pero espérate ¿qué hombre te estaba dando los dos mil? porque yo te conocí hace una semana si tú necesitas un hombre para uñas ¿cuál es el hombre que te está dando los dos mil porque hace una semana que tú y yo no conocemos? y yo te veía todo día arriba y tú siempre yo te conocí con uñas puertas ¿tú entiendes? es muy bonito si usted como hombre lo hace ahora una mujer que no es mi esposa yo no le doy para uñas obviamente la mujer que me conoce sabe que uno es un tipo caballeroso que si te voy a llevar a salir te voy a abrir la puerta del vehículo una princesa una reina normal te vamos a tratar con el mayor estándar ¿amén? pero di que uñas di que salón usted tiene que estar ready usted tiene que estar ready y cuidado estoy llorando y estoy viendo unas revelaciones que ahorita Dios me dice si no tiene carro tampoco la gasolina está muy caro no porque ahora mismo Feli ahora mismo yo lo que quiero una sierva yo quiero una sierva que me ayude manuteriamente está bien y vaina yo no quiero una sierva de de abajo no 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 pero espérate yo no voy a hacer ese proceso ni que vamos a crecer juntos ya tengo mi estatura no 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 ni que vamos a crecer juntos yo tengo seis pies de estatura yo no quiero una sierva de cinco o nueve es verdad es verdad es cierto es cierto ¿me entiendes? pero o sea no es de que no te estoy diciendo tampoco como que la mujer tiene que estar de que ready ready pero yo tengo que ver por lo menos porque uno no está yo en el caso mío yo no estoy buscando una mujer que me dé cuarto a mí porque yo hago dinero y yo se hace mi cuarto y yo tengo mi dinero el mío ahora bien yo necesito una mujer que si en algún momento hay una situación ¿me entiendes? si hay batalla yo me hago ¿me entiendes? una la pata de una mezcla un soporte en un carro siempre hay una respuesta ¿me entiendes? una respuesta entonces tú no puedes andar sin una respuesta exactamente Dios mío ¿pero qué es esto? está muy contundente hay muchas mujeres escúcheme a mí hay muchas mujeres que están exigiendo mucho ¿cómo así? claro hay muchas mujeres que les gustan las estrellas sí les gustan las estrellas si no tienen muchos seguidores son una estrella claro y no de San Pedro hay muchas que les gustan los gigantes no, 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 no y que si no es tigre no entran no entran y que rujan como un león y que rujan como un león los que no les gustan a nadie son los que son medio águilas los watchers no, no, no espérate, espérate espérate, espérate no, no, no entonces las águilas no, no, no entonces los tigres el watchers son la sangre así va a ir espérate espérate pero espérate pero espérate Félix se va a quillarlo aquí lucho se va a quillarlo no, no, no son de nosotros que se quillen que no importa por eso es que a esas mujeres les pegan los cachos como los toros por eso lo dejan como los toros muy contundente el 19 comienza la temporada de Vivo el Invernal mi gente en esencia en esencia familia lo que queremos es que ustedes aprendan hacer verdaderos peluches que es concha pero ese es el próximo otro podcast claro, claro como ser un peluche como ser un peluche cristiano es cierto, es cierto pero la bagrería hay que dejarla ya otra cosa la parte física hay que ser estéticos ¿me entiendes? el hombre el hombre la persona que no es bagre hombre o mujer tiene que tener tú no tienes que ser agraciado con el mejor físico del mundo por ejemplo hay mujeres gorditas que a mí me han llamado la atención que son gorditas 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 yo la veo tienen una personalidad durísima se visten bien están limpiecitas por todos lados uuuh bacanería y tú dices wow y tú cantas esa canción que dice una doble porción busca una doble porción ¿me entiendes? porque tienen todo y son peluches aunque son claro o sea la belleza en esencia es como una combinación de orden de bacanería de una mente bien amueblada y sobre todo de lo que yo siento que la gente en este tiempo en la iglesia no tiene como la ética de lidiar con lo demás o sea si tú y yo cruzamos palabras por bien no nos estamos enamorando y si y si nos si nos tuviéramos enamorando ¿por qué eso hay que decírselo al mundo? ¿y por qué hay que tirar un un captura y ponerlo en el estado? ¿por qué hay que tomar un captura para eso? es que poner fulano me escribió un captura es que no lo puedo creer es una bagre sisisisisisisisima es bagre no califica no pero mira tú estás hablando de la gordita las gorditas son muy importantes en la vida de uno ¿por qué? las flaquitas también ¿por qué? esa mujer está en todo Yo, por ejemplo Yo me como mi carne Y me chupo mi hueso Señora, suscríbase a este canal Mantén asistido este contenido Soltero sintero No, la hermosura no tiene que ver Eso tiene que ver con eso Episodio, los agres cristianos Bendiciones